Pero ya te dije que acá tienes todo para llegar al paraíso. ¡Hazle caso a un día, pendejo! Lo único que tienes que hacer es agarrar una pinche balsa y llegar de noche a los callos en la Florida. ¡Vas a llegar de noche! ¡Pero cuál noche a la crack! ¡Se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Les vas a decir que vienes huyendo del comunismo, de la persecución política y del hambre ¿Y de cuánta mamada se te ocurra? ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tú estás loco o qué? ¡Habrá el pañuel! Vengo huyendo del... 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 capitalismo. ¿Y qué le dieron? Trabajo, casa, comida... Cuba es ahora tu casa. ¡No lo voy a desfraudar, compañero! ¡No lo voy a desfraudar! Oye de cualquier vayas ¡Sale un rato! ¡Gracias!